hola hola buenos días mis amores bienvenidos a los 25 más bueno pues en esta ocasión mis amores les traigo lo que es un vídeo de 25 diseños de uñas en color nude espero que estos diseños que elegí el día de hoy bueno pues les gusten que les agrade ya que como sabemos bueno pues este color es muy básico es súper combinable y pues lo podemos utilizar durante todo el año como se pueden dar cuenta la combinación del color nude con lo que es el dorado es muy bonita se ve muy elegante creo que hay diferentes diseños para cada gusto tenemos por ejemplo diseños súper llamativos decorados pero también vamos a encontrar diseños muy sencillos que considero que les podrían servir para poder realizarse sus próximas uñas o para poder realizar el trabajo con el cual ustedes bueno pues se sustentan hoy en día pues mis amores la verdad es que me encanta este color se ve súper bonito son diseños la verdad es que muy elegantes pero algo que me gusta es de que pues se son muy fáciles de realizar ya que como se pueden dar cuenta algunos no traen mucho detalle pero creo que a veces el hecho que las uñas no tengan tanto detalle creo que eso lo hace mucho más elegante pues ustedes déjenme saber en los comentarios que les parecieron estos diseños que compartimos el día de hoy la verdad es que a mí me encanta el color nude me encanta muchísimo y me gusta combinarlo con otros colores por ejemplo con lo que es el color negro hace todavía que el color nude resalte muchísimo más si le manejamos un poquito de lo que es el plateado con el dorado como siempre hemos dicho vamos a ver que nuestros diseños se vean muy bonitos pues si les gusta este contenido mis amores los invito como siempre a que se suscriban pues a nuestro canal para que así de esa manera no nos pierdamos ninguno de nuestros vídeos recuerda que en este canal bueno pues está dedicado a lo que es son los diseños de uñas y pues bueno si te sirve y te gusta también me gustaría que me ayudarás a compartir en tus redes sociales o con personas a las que crees que le pueda servir este contenido pues mis amores los quiero mucho y de mi parte sería todo sólo que quería pues agradecer a todas las personas también que se están tomando el tiempo para poder a dejar sus comentarios en cada uno de nuestros vídeos de verdad es que me da muchísimo gusto poderlos leer y también pues al mismo tiempo me da mucho gusto que me hagan críticas constructivas para que el contenido de este canal bueno pues siga mejorando que vayamos cambiando poco a poco recuerda que en este canal bueno pues no vamos a ver cantidad sino calidad porque trato de escoger los mejores diseños para que así de esa manera ustedes puedan disfrutar de todo el vídeo pues bueno ahora si mis amores los quiero mucho que tengan un bonito martes y nos vemos en un próximo vídeo no se lo pierdan ya saben si quieren algún vídeo en especial pues como siempre déjenme saber en los comentarios y por supuesto que con mucho gusto las estaré complaciendo pues ahora sí nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo